Ahora Ken Salazar vuelve a hablar en conferencia de prensa sobre la reforma judicial. Cuestiona duramente, duramente la posible aprobación de la reforma al poder judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y defendida por las fuerzas que integran la coalición que llevó también a Claudia Sheinbaum a ganar la presidencia de la República el pasado 2 de junio. Él dice que esta reforma judicial que se discutirá en los siguientes días, en los próximos días, en el nuevo Congreso mexicano, que usted sabe se renovará el 1 de septiembre, pues que la elección directa de jueces sería un riesgo para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte. Lo que dice Ken Salazar básicamente es que es un golpe antidemocrático de las fuerzas de izquierda en México y dice que pone también en riesgo la integración económica, es decir, para resumir pronto, el T-MEC se pone en riesgo porque eso es lo que consolida la mayor parte de las relaciones comerciales y económicas entre las dos naciones. En esta conferencia de prensa Ken Salazar dijo creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia de México y para la integración de las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Dice, comprendo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, pero la reforma judicial no resolverá la corrupción ni fortalecerá al poder judicial. Y luego dice el enviado de Washington a México todavía más el debate sobre la elección directa popular de jueces así como la política feroz que se va a ver en México si se llega a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y 2027 amenaza la histórica relación comercial que hemos construido. Esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad. Además, dijo que las elecciones directas de jueces y magistrados también podrían dar acceso a los cárteles de la droga y a otros que llamó actores malignos que aprovechen los jueces inexpertos con motivaciones políticas. Vamos a escuchar esto que me parece quizá una de las declaraciones más fuertes, mucho más fuertes, las más fuertes que yo le haya escuchado a Ken Salazar con respecto a México. Vamos a escucharlas y volvemos y lo comentamos. Basando en mi experiencia de una vida que he tenido apoyando el Estado de Derecho creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027 amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. La cual, esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Comprendemos nosotros comprendo yo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces en mi punto de vista informado por la vida que he trabajado yo no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco va a fortalecer al poder judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crear la turbulencia ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años. un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las exigiraciones, disputas comerciales y otras cuestiones. sin embargo, la presupuesta tal como esta elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados incluyendo la reproducción de los años de experiencia necesarias para servir en todos los niveles del poder judicial. En Estados Unidos yo y el presidente Biden desde el día primero respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia en las elecciones históricas que acaban de celebrarse. A medida que los líderes de México ojalá consideren esta reforma judicial que sí se requiere, espero que el último resultado conduzca a un poder judicial fuerte y independiente. Está saliendo ahora mismo más información, nueva información con respecto a este mismo tema. Después de Ken Salazar ha salido también el embajador de Canadá en México Graham Clark así se llama, le dice en una entrevista a la agencia española F le dice lo siguiente y se lo voy a leer textual, le voy a leer el cable textual, dice el embajador de Canadá en México Graham o Graham C. Clark dijo a F este jueves que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al poder judicial que impulsa el gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte cuestionado por la reforma antes de la inauguración del foro de negocio en México Canadá Can Cham Day 2024 Clark indicó que la reforma judicial que busca las elecciones de cargos judiciales por voto popular en México ha sido motivo de preocupación entre los inversionistas comillas he escuchado esta mañana estas preocupaciones entonces lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación esto es el cable el cable de la agencia española F el diario mexicano el financiero en una nota fechada aquí también en la Ciudad de México y firmada por Christopher Calderón dice lo siguiente la cabeza dice primero EU ahora Canadá externa a México su preocupación por la reforma judicial y dice el financiero lo siguiente los inversionistas canadienses se mantienen en total incertidumbre ante la posible aprobación en el Congreso de la reforma judicial al poder judicial impulsada por el presidente André Manuel López Obrador alertó Grame Clark embajador de Canadá en México vamos a tener unos cambios constitucionales como embajador es difícil para mí hablar públicamente de estos temas pero lo que sí puedo decir es que mis inversionistas están preocupados ellos quieren estabilidad quieren un sistema judicial que funcione sin problemas dijo advirtió Grame Clark durante la Can Cham Day 2024 el embajador recordó que Canadá es el segundo socio comercial etcétera dice después abajo dice como embajador solo soy la correa de transmisión de las preocupaciones de mis inversionistas hemos venido haciendo excelentes relaciones con el gobierno actual pero a veces hemos tenido que decir los problemas que vemos agregó y luego dice tenemos 80 años de relaciones diplomáticas entre México Canadá hemos trabajado de la mano y gracias a ello hoy Canadá es el segundo país con mayor inversión extranjera directa en México y México es el tercer país con mayor inversión extranjera directa en Canadá eso es lo que dijo este que es Luis Noriega presidente de la Cámara de Comercio de México Canadá pero me llama la atención la entrada porque los inversionistas dice Christopher Calderón del financiero dice los inversionistas canadientes se mantienen en total incertidumbre no es lo que dice el embajador el embajador es más cuidadoso que lo que dice el periodista el embajador el periodista dice que que los canadienses se mantienen en total incertidumbre ante la posible aprobación no dice que hay una total incertidumbre dice para mí es difícil habrá públicamente estos temas pero lo que sí puedo decir es que mis inversionistas si están preocupados y quieren un sistema que ellos quieren estabilidad no habla sobre la total incertidumbre eso no lo menciona lo dice el periodista pero no lo dice no lo dice el embajador como quiera que sea si son dos países que mencionan sus preocupaciones sobre un posible riesgo para los inversionistas Canadá no se mete en lo que se mete Ken Salazar porque Ken Salazar lo que dice se va más allá del tema económico dice las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte independiente y sin corrupción dijo Salazar cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a las condiciones de la política dijo que las reformas propuestas podrían esto es Ken Salazar hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas y creará turbulencia a nivel económico y político durante años es lo que dice Ken Salazar dice la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos México y Canadá como usted sabe también el martes Morgan Stanley rebajó su recomendación para invertir en México esta calificadora de riesgo dijo argumentó que la reforma incrementaría el riesgo de invertir en México y luego Citibank Amex dijo también que la aprobación de la propuesta derivaría la cancelación de la democracia liberal es lo que dice Citibank Amex que fue un poco más cuidadoso pero también también lo dice mientras no también lo dice también lo dice la